¡Hola! ¡Y ae, queridos amigos! Sí, todo nuevo por acá, jugadas de la semana número 13. Auspiciado siempre por Cial, Pensoidumentaria Deportiva, Pensocial, siempre acá con nosotros. Así que, vos ya sabés, 10 nuevas jugadas en este episodio, vamos a conocer el ganador. Es votar por Facebook y YouTube y obviamente puedes enviar tus videos por WhatsApp. Siempre, siempre dejando aquella fuercita ahí abajo, ¿ves? Ahí abajo, por favor, dale tu me gusta, compartir el video, difundirlo en tus redes sociales porque eso ayuda muchísimo a difundir la palabra. Dale. Así que, nos quedemos con 5 jugadas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!